Multiplicando aquí en República Dominicana, específicamente en el estómago, era una hiperplasia de células neuroendocrinas. Ahora, un estudio reciente de un médico dominicano que se encuentra en Estados Unidos, ha determinado de que muchas de las causantes, la causante principal de esta hiperplasia en el estómago, que es un precáncer, viene, señores, de los botellones, de los botellones plásticos que toman mucho sol. Ya eso lo habíamos oído decir, que el plástico con el caliente bota una sustancia que era cancerígena. Vamos a contactar al doctor Joaquín Caminero, que se encuentra en Estados Unidos, para hacer este trabajo que lo consideramos de mucha importancia para la salud pública. En junio del año pasado, el doctor Joaquín Caminero junto al doctor Laureado Ortega, ambos médicos patólogos, denunciaron que en el país había muchos casos de hiperplasia de células endocrinas en el estómago. Esto es un agrandamiento del grosor del estómago debido a una multiplicación de células. Esta enfermedad precede al desarrollo de gastritis, tumores gastrointestinales y cáncer de estómago. De ahí deriva la importancia de la denuncia. La información la basaban en un estudio que los médicos dominicanos hicieron en laboratorios de España, donde de 197 biopsias a pacientes dominicanos, 83 resultaron con la enfermedad, es decir, un 42%. En ese momento creían que el resultado podía estar ligado al consumo de medicamentos, pero no quisieron revelar los nombres de los productos sospechosos. En salud pública se nos dijo entonces que los doctores estaban alarmando a la población porque no habían hecho la denuncia a través del Ministerio de Salud Pública, y nos confirmaron que no conocían el anteproyecto de esa investigación y que un rastreo que habían hecho con médicos que atienden decenas de biopsias diariamente pudieron confirmar que este tipo de patologías no se les ha presentado. Esta vez el doctor Joaquín Caminero, quien se encuentra en Estados Unidos, nos ha dado a conocer el resultado de nuevos estudios que ha hecho sobre este tema, en los que buscó la causa de la incidencia de hiperplasia de células endocrinas en pacientes dominicanos. Consistió en el análisis de una biopsia de un paciente que tiene hiperplasia de células neuroendocrinas de forma severa y además se analizaron los estómagos completos de seis ratas que fueron alimentadas en Santo Domingo con agua de un botellón que fue comprado en un colmadón que tenía ese botellón en exhibición en la acera bajo los rayos del sol y el calor del sol que hace en una acera que va de 90 a 98 grados. El estudio arrojó que los estómagos de las ratas que tomaron agua por dos y tres semanas de botellas que habían estado expuestas al sol resultaron con hiperplasia de células neuroendocrinas, lo que hizo que el doctor Caminero llegue a una conclusión. Que todos sabemos que en Santo Domingo hay un incremento notorio de enfermedades de la tiroides y mucha de esa gente que tiene enfermedades de la tiroides, yo descubrí y me di cuenta en Santo Domingo que también tienen hiperplasia de células neuroendocrinas de estómago porque estos tóxicos que están en el plástico son los que están produciendo estas enfermedades. Pero, ¿qué ocurre cuando un botellón de agua está expuesto al sol por mucho tiempo? ¿Qué lo hace ser dañino a la salud? Que el plástico que tiene alguna sustancia líquida o semisólida que sea alimento para el ser humano no puede calentarse ni bajo el sol ni en tu cocina. Por la razón de que los que fabrican el plástico usan unos materiales que se llaman bisfenol, otros se llaman polivinilcloray, polietileno, polietileno, etc. Cuando tú calientas ese plástico, la temperatura alta hace que ese material se haga líquido, sale del plástico, se mezcla con el agua que está adentro o con la soda que está adentro de esa botella plástica. El paciente consume su agua o su soda junto con ese tóxico y ese tóxico en el cuerpo es que a través del tiempo produce una serie de enfermedades. Resulta que es muy común que en nuestro país los colmados tengan los botellones de agua expuestos al sol por varias semanas, mientras son comprados por los clientes. Y así pudimos confirmarlo en un recorrido por este tipo de negocios, sabiendo que según la encuesta en Hogar 2011, el 64% de nuestra población consume agua embotellada, esto debe ser tomado en consideración para cambiar la mala práctica de quienes expenden el agua y los propios consumidores. Y cuando rastreamos información en internet sobre este tema, aparecen diversas noticias que dan cuenta que el agua envasada en botellas plásticas y que esa expuesta al sol puede afectar la salud. De hecho, ProConsumidor ha realizado llamados a la población en feriados de Semana Santa para que no expongan al sol las botellas de agua envasadas en plástico porque expiden diocinas de elevada toxicidad que pudieran provocar cáncer. Sin embargo, al hablar con algunos médicos gastroenterólogos y plantearles los hallazgos del doctor Caminero, establecen que la presencia de hiperplasia no quiere decir que se va a padecer cáncer, ni tampoco que va a necesitar una operación de emergencia, como establecieron los médicos patólogos, y llaman a no alarmarse. Estos tumores que son raros, se llaman tumores de Solinger-Ellison, pueden producir estas cosas y son muy raros y son benignos, son benignos si se toman a tiempo, o sea, tamaño chiquito. Tengo pacientes que tienen 20 años con un Solinger-Ellison tomando inhibidores de bomba y no tienen ningún problema. Casi nunca producen metástasis y no es alarmante de que porque yo tengo una hiperplasia voy a tener un cáncer. El doctor Caminero esta vez envió el resultado de su estudio, entre otras instituciones, a la Sociedad Dominicana de Endocrinología y a la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, con quienes nos comunicamos y darán su opinión una vez terminen de evaluar la información y poder debatirla con los ejecutivos de su membresía. El hallazgo del doctor Caminero es interesante, pero como todo estudio, necesita ser repetido y ampliar las muestras para poder darle un carácter más científico. Esta fue una crítica que le hicieron en sus primeros trabajos de investigación y lo cuestionamos en ese sentido. Ya sea hablando de su diagnóstico o de su causa, lógicamente otras universidades, laboratorios, hospitales, deben respetir el experimento. Entonces, por lo tanto, los que dijeron que se tenían que hacer más análisis para corroborar la enfermedad, absolutamente tenían razón, porque eso es parte del método científico. Esperemos que los gremios y sociedades del sector salud se interesen en seguir indagando respecto a este tema. Mientras tanto, tomemos la precaución de no dejar agua en envases plásticos al sol y exigir la misma práctica a quienes comercializan este producto.